Juan Francisco, siempre estuviste confiado, me decías, es que hay que jugar pelota, esto no se acaba, es que hay que jugar pelota, ¿siempre tuviste esa confianza en ti? Siempre estaba confiado en mí, también siempre confiado en el gran equipo que tenemos, tenemos un equipo que en verdad no era para tener varias otras personas que tuvimos, pero nada, siempre tuvimos la fe en Dios y la valentía de que podíamos seguir hacia adelante, y cada pequeños tres personas que teníamos no nos levantábamos, veníamos con más fe para arriba, para arriba, a luchar y a guerrear, como lo que somos, unos guerreros sangre azul. ¿Qué los mantenía con calma después de que vieron la serie empatada? Aunque ganaron los dos partidos siguientes, en ese momento, las cosas se puso tensas, ¿cómo se tranquilizaban ustedes? Nos tranquilizábamos porque sabemos que teníamos material, tenemos el talento aquí de ser campeones, y gracias a Dios pudimos demostrarlo. En la serie se puso 3 a 0, después se empató 3 a 3, nunca bajamos la cabeza, creo que la gran armonía que había dentro del clubhouse, fuera del clubhouse, en el terreno, era lo que no siempre nos llevaba a cabo. Como dijo Maya, la ola más grande de este tsunami azul, felicidades Juan Francisco. Gracias. Seguimos con más.